El Cielo y el Infierno Queda solo un tango y la vereda, testigo de su amor y su querer, en vano no pretende no cantar el compás rojo de su harita, en vano no pretende no bailar el compás rojo de sus penas. El tango siempre llega en despedida, al odio de tu ausencia sin adioses, y canta nuestra pena chiquitita, nuestros sueños sin adioses, en la esquina de los dioses. Es rojo como el fiel de la traición, es rojo como el filo del puñal, humilde como el alma del carbón, lo que nos queda cuando ya es tarde, cuando ya es tarde, cuando diste el corazón. Y quedan aquel rojo atardecer, el Cielo y el Infierno de su voz, tu voz, tu voz, la roja sombra que perdí, su voz, el corazón que siempre vi, el viejo corazón, el rojo corazón, el mismo corazón que siempre vi. Rojo, largo, rojo, rojo tango. Rojo, largo, rojo tango. Rojo, largo, rojo tango. Y tango siempre llega en despedida, al odio de tu ausencia sin adioses, y canta nuestra pena chiquitita, nuestros sueños sin adioses, en la esquina de los dioses. Es rojo como el fiel de la traición, es rojo como el filo del puñal, humilde como el alma del carbón, lo que nos queda cuando ya es tarde, cuando ya es tarde, cuando diste el corazón. Y quedan aquel rojo atardecer, el fuego y el incendio de su voz, tu voz, tu voz, la roja sombra que perdí, su voz, el corazón que siempre vi, el mismo corazón, el roto corazón, el mismo corazón que siempre vi. Rojo, largo, rojo tango. Rojo, largo, rojo tango.